La presente novela se desarrolla en el balneario de Quintero, en donde Alex divisa a una joven tan seductora y misteriosa, que se obsesiona por conocerla. La chica se llama Francisca y juntos comienzan una historia de amor. La vida de la joven esconde un secreto que sorprende y cautiva hasta las últimas páginas. Tal como reconoce el protagonista al inicio de la novela, él jamás se hubiera imaginado que ese verano iba a ser tan distinto. Comencemos. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Epílogo Nadie escoge su amor, nadie el momento, ni el sitio, ni la edad, ni la persona. Pedro Prado Capítulo 1 El umbral Este capítulo inicia con el protagonista, y su familia llegando a su casa de verano en Quintero. La descripción de la casa se presenta de manera detallada, contándonos de su belleza rústica pero también de su frío persistente que sólo la chimenea no logra contrarrestar completamente. El viaje hacia Quintero se describe a través de los ojos del protagonista. Su larga jornada en tren desde Santiago hasta su destino final, con un trasbordo en el ramal de San Pedro, es un evento cargado de tensión, lucha por conseguir asientos y la responsabilidad de cuidar las maletas y bultos familiares. Mientras viajan, el protagonista piensa en Marion Cordingley, una chica que ha conocido previamente durante sus veranos en Quintero, y que parece ser su interés amoroso. Planea encontrarla pronto, tal vez en la playa del Papagayo o en la terraza del Hotel Yatin. Se muestra un poco inseguro sobre cómo acercarse a Marion, recordando el consejo de su amigo Jaime de no mostrarse demasiado interesado. Finalmente, la familia llega a su casa de verano y se instalan. La madre y la tía del protagonista se encargan de preparar algo de comer mientras él y Jaime tienen que hacer sus camas y arreglar algunas cosas en la casa, que ha estado deshabitada por un tiempo. Antes de que Jaime se quede dormido, sugiere la idea de salir a dar una vuelta, idea que es rápidamente descartada por la madre del protagonista. El protagonista queda despierto en su cama pensando en Marion y sus posibilidades con ella, sin saber lo que el verano tiene reservado para él. Capítulo 2 La primera visión, en la lancha El narrador, Alex, recuerda con nitidez el día que vio por primera vez a la chica que le robaría el corazón, a pesar de que han pasado muchos años desde entonces. Estaba nadando desde la playa del Durazno hacia la Roca de las Gaviotas, donde le esperaban sus amigos Marion, Patricia y Jaime. De repente, aparece una lancha de pescadores con una joven a bordo. Ella le sonríe desde la embarcación. El sol resplandece sobre el mar tranquilo, y la lancha se desplaza lenta y serenamente. La joven tiene una belleza inocente, y su mirada posee un magnetismo inusual que lo atrapa por completo. Lleva una camiseta de algodón anaranjado, desteñida por el uso y similar a la que los pescadores de la zona suelen llevar, y un corto pantalón de mezclilla. Su cuerpo es fuerte y tonificado, y transmite una energía vigorosa. El paso de la lancha es breve, pero para Alex, esos momentos parecen extenderse. Cuando la lancha se aleja, él se queda flotando en el agua, reflexionando sobre la impresión que le ha dejado la misteriosa joven. Aunque quiere hablar con Jaime sobre ella, presiente que será complicado transmitirle sus sentimientos. Más tarde, cuando están a punto de irse a dormir, Alex decide contarle a Jaime sobre la chica. Aunque al principio Jaime bromea con él, se da cuenta de que Alex está realmente impactado, y especula que podría ser un caso de amor a primera vista. Jaime promete que al día siguiente buscarán a la chica. Sin embargo, a pesar de buscarla durante varios días en todas las playas y lugares de la zona, no logran encontrarla. Alex no puede sacarla de su mente, y su obsesión comienza a cansar a Jaime. Eventualmente, Jaime sugiere que la chica podría ser hija de pescadores y propone ir a Orcones, una caleta de pescadores cercana, a buscarla. Pero al final, ese viaje resultará innecesario. Capítulo 3, La segunda visión, en el casino. En este capítulo, el Alex y su amigo Jaime se reúnen en casa para cenar una deliciosa paella a la chilena preparada por su madre. Como las hijas de las Cordingley están ocupadas con su padre, los amigos tienen la noche libre. Conversando, Jaime menciona su relación con Patricia, y sugiere que tiene un problema con la monogamia, a lo que el protagonista responde que puede tener relaciones con ambas chicas sin que nadie sospeche. Deciden ir al Casino del Papagayo para seguir su conversación, un lugar que durante el día es un restaurante, y por la noche se convierte en un bar donde se reúnen varios grupos de personas para beber, comer y bailar. A medida que avanzan hacia el casino, Jaime menciona su conflicto amoroso con Patricia, y cómo se siente incapaz de estar con dos mujeres al mismo tiempo. Él piensa que los hombres son fundamentalmente monógamos, capturados por una fuerza que los dirige hacia una sola persona. Pero mientras Jaime habla, el protagonista ve a la chica que ha estado buscando durante días. Ella está allí con un hombre mayor que parece ser su padre. El protagonista se siente abrumado por sus emociones, y no puede reaccionar ni acercarse a ella. Jaime, al darse cuenta de la situación, insiste en que el protagonista aproveche la oportunidad para conocerla, pero el protagonista se resiste. El protagonista queda completamente encantado con la joven, observando cómo ella baila y ríe con el hombre mayor. Pero Jaime comenta que hay algo extraño en la risa constante de la chica, lo que al principio molesta al protagonista. Sin embargo, luego él nota que efectivamente, ella parece mantener una sonrisa perpetua, incluso después de reír a carcajadas. En resumen, este capítulo se centra en el conflicto amoroso de Jaime, y en el primer encuentro cercano del protagonista con la chica que ha estado buscando. Este encuentro despierta en él emociones profundas, pero también le genera inquietudes, especialmente en relación con la expresión constante de felicidad en el rostro de la chica. Capítulo 4, La tercera visión y el conocimiento, en la caleta. En este capítulo, los personajes de la historia deciden embarcarse en una aventura por la cueva del pirata. Este viaje es liderado por el enérgico, y travieso hermano pequeño de Marion y Patricia, el colorín, cuya infancia se ve impulsada por las historias de piratas que su padre le ha contado la noche anterior. La travesía lleva al grupo a la entrada más peligrosa y complicada de la cueva, en lugar de la ruta más accesible. Durante el camino, el protagonista tiene la oportunidad de observar cómo Marion está empezando a notar su creciente desinterés hacia ella, ya que está cada vez más obsesionado con la misteriosa mujer desconocida que ha aparecido en su vida en las visiones previas. Sin embargo, intenta disimular su obsesión hablando de otros temas durante la caminata. En la caleta, tras varias peripecias incluyendo una lesión de Marion, el protagonista decide explorar el terreno en busca de una ruta más fácil para regresar. Al dar la vuelta a un recodo, se encuentra con la misma mujer misteriosa de sus visiones anteriores. Ella está nadando en el mar, y él se queda a observarla desde la orilla. Al notar su presencia, ella le invita a unirse a ella en el agua. Luego de un pequeño juego acuático, ambos se retiran hacia la arena. La conducta de la mujer sorprende y desconcierta al protagonista, quien se queda a su lado sin saber qué hacer o decir. A lo largo de este capítulo, los sentimientos del protagonista hacia Marion empiezan a desvanecerse a medida que su obsesión con la misteriosa mujer se intensifica, marcando un cambio importante en la dinámica de los personajes. Capítulo 5 En la casa de Francisca El capítulo 5 se centra en la experiencia de Alex, durante su primera visita a la casa de Francisca. En las primeras horas del día, Alex se encuentra en un estado de ensueño, pensando continuamente en Francisca. Se siente emocionado pero ansioso por su próxima reunión esa tarde. La intensidad de sus sentimientos por Francisca es nueva para él, un sentimiento que es tanto paralizante como extático. Alex reflexiona sobre el posible futuro de su relación con Francisca. Comprende que no sería posible integrarla a su círculo social, ya que sus amigos y familia probablemente se burlarían de él por enamorarse de una chica de origen humilde y que trabaja en un circo. Sin embargo, él está cautivado por ella, y está decidido a seguir adelante con sus sentimientos. Alex se prepara para su cita con Francisca. Se viste cuidadosamente y se encuentra con su hermano Jaime en la puerta. Jaime le lanza insinuaciones acerca de su cita, pero Alex decide mantener los detalles en secreto. Finalmente, Alex se dirige a la casa de Francisca. Al llegar, es recibido por una mujer alta y gruesa, que se presume es la madre de Francisca. Ella lo invita a entrar a la casa, la cual es modesta pero bien mantenida. Francisca aparece desde la cocina, con las manos cubiertas de harina y masa, y le da una cálida bienvenida. A petición de la madre, Alex es invitado a pasar a la terraza donde se encuentra el padre de Francisca, Juan, y su primo Esteban, jugando al ajedrez. Ambos lo reciben de manera amistosa, aunque Esteban es un poco más serio y reservado. Alex se da cuenta de que su suposición inicial de que Francisca pertenecía a una familia de pescadores parece errónea. Se da cuenta de que la familia de Francisca tiene una cierta dignidad y seguridad, lo que indica que tal vez su origen no es tan humilde como él había pensado inicialmente. Durante su visita, Alex observa la casa y a los miembros de la familia, descubriendo que aunque humilde, la casa y sus habitantes están llenos de una dignidad palpable. Este capítulo marca un hito en la relación de Alex y Francisca, pues es en esta visita que Alex se enfrenta a sus preconcepciones sobre Francisca y su familia, y empieza a conocerlos de manera más profunda. La madre de Francisca, una artesana talentosa, los llama para poner la mesa, y la familia se sienta para el té. Durante la comida, la madre mantiene la conversación, proporcionando detalles sobre la vida familiar. Revela que tanto ella como el padre de Francisca tienen antecedentes circenses, pero que ella decidió retirarse de ese mundo para dedicarse a su artesanía. La madre confirma que Francisca pronto se unirá a su padre en el circo, pero por ahora la desea con ella. El padre de Francisca y un joven llamado Esteban discuten sobre un juego de cartas y la próxima salida del circo. Mientras la madre habla, el narrador observa a Francisca y se da cuenta de que ella también lo está mirando. Sin embargo, empieza a sentirse incómodo y se cuestiona por qué la familia de Francisca aceptó su presencia tan fácilmente. Se pregunta qué esperan de su amistad con Francisca y si estarían dispuestos a interrumpirla. El narrador también se enfrenta a la posibilidad de sentir lástima por Francisca, lo cual rechaza, ya que no quiere que nada interrumpa su encantamiento por ella. Invitado a compartir sobre sí mismo, el narrador habla de su vida en Santiago y sus planes para la universidad. Siente que Francisca y su familia están genuinamente interesados en su historia. Después de la comida, Francisca lo lleva de la mano a ver el taller de artesanía de su madre, situado debajo de la terraza de la casa. En el taller, Francisca le muestra los diversos instrumentos y herramientas, pidiéndole que repita sus nombres. Señala los diferentes materiales que su madre utiliza en su trabajo, como cuernos de buey, colmillos de lobo marino y huesos. La visita al taller termina con Francisca diciéndole al narrador que lo quiere mucho, a lo que él responde positivamente. Capítulo 6 El amor de Francisca. Desde cierta tarde, el narrador, Alex, no pasa un solo día sin ver a Francisca. Aunque es consciente de que eventualmente ella se irá, por ahora, vive en un constante estado de expectativa, disfrutando de cada momento que comparten. Francisca, por otro lado, acepta la idea de su partida con aparente calma y sencillez, sin relacionarla con ninguna forma de separación. En lugar de cuestionar o intentar cambiar la situación, se contenta simplemente con vivirla. Francisca se complace en reafirmar su felicidad con Alex, buscando siempre su confirmación. Comparten besos y promesas de amor eterno, aunque Alex siente cierta inquietud sobre el tiempo que pasa y lo que depara el futuro. Francisca parece vivir solo en el presente, con su única preocupación sobre el futuro siendo si Alex vendrá a verla al día siguiente. Pasan sus días en la playa, jugando, riendo y compartiendo su amor de formas sencillas. Hacen castillos de arena, juegan al juego del gato en la arena, nadan en el mar, siempre conscientes de la ineptitud de Alex para la inmersión completa. Siempre van a la misma playa, lo que parece tranquilizar a la madre de Francisca, aunque Alex sospecha que puede estar vigilándolos de vez en cuando. La playa parece ser solo de ellos, ya que rara vez es visitada por otros veraneantes. Sin embargo, incluso en medio de su idilio, Alex no puede evitar ser consciente de la eventual despedida que se avecina. Durante uno de estos días de playa, Francisca le dice a Alex lo mucho que lo ama y lo atractivo que le parece. En ese momento, Alex recuerda un poema que aprendió en la escuela sobre cómo el amor no se puede elegir, ni tampoco el momento, el lugar, la edad o la persona. Aunque Francisca dice que no entiende completamente el poema, aún así lo encuentra bonito. Continúan besándose en el mar, disfrutando del presente y del dulce sabor salado de sus besos. Capítulo 7 En la fogata Francisca y Alex disfrutan de su verano en Quintero, pero las salidas nocturnas son limitadas por la madre de Francisca. A pesar de esto, son permisivos con las tardes y se les permite ir a ver la puesta de sol en el roquerío del Recodo o la puntilla de Sanfuentes. Sin embargo, la posibilidad de encontrarse con Jaime, el amigo de Alex, y su antiguo grupo de amigos les preocupa, en particular a Alex, quien teme que obliguen a Francisca a hablar. En medio de las celebraciones del verano, tres eventos emocionan particularmente a Francisca, la fogata de vida sana, la noche veneciana y el baile de gala, todos nocturnos. Tras mucha insistencia, la madre de Francisca finalmente cede y les permite asistir a la fogata, pidiéndoles que vuelvan antes de la medianoche, y confiando en Alex para cuidar de su hija. El lugar de la fogata es un campamento llamado Vida Sana, en medio de un claro de bosque frente al mar. Aquí, los veraneantes se someten a ciertas disciplinas y se alojan en cabinas de madera. La fogata, alrededor de la cual se realizarán las actuaciones de la noche, se ubica en el centro. Cuando llega la noche de la fogata, Alex se siente nervioso y ansioso. Jaime, notándolo, le sugiere que podrían ir juntos, insinuando que podría llevar a Francisca, aunque él no sabe su nombre. La fogata resulta ser un evento conmovedor, lleno de cantos y actuaciones que llenan de alegría a la audiencia. A medida que se desarrolla la noche, Francisca y Alex experimentan momentos de conexión íntima, interrumpidos sólo por breves momentos de incomodidad cuando se encuentran con Jaime y su grupo de amigos. Sin embargo, este encuentro resulta ser más problemático para Francisca que para Alex, ya que ella se siente triste por no recordar a Jaime, a quien Alex mencionó en varias ocasiones. Finalmente, abrumada por la situación, Francisca pide irse. Capítulo 8 La noche veneciana En este capítulo del libro Francisca, Yo te amo de José Luis Rosasco, la trama se centra en las últimas celebraciones de las vacaciones de verano en Quintero, un balneario en la costa de Chile. La primera de las celebraciones es la noche veneciana, que tiene lugar en la playa del Durazno. Los protagonistas, Alex y Francisca, disfrutan de la música romántica y de las embarcaciones adornadas con guirnaldas de luces, que crean un ambiente mágico. Durante el espectáculo de fuegos artificiales, Alex mira a Francisca y se siente invadido de ternura, lo que lleva a que ambos compartan un largo beso, el más duradero que han compartido hasta ahora. Durante la celebración, se realiza un simulacro que representa el desembarco de los españoles en la costa americana. Este espectáculo llena a Francisca de júbilo y emoción, como si estuviera presenciando un hecho real. Tras la representación, algunos jóvenes encienden fogatas en la playa, y los espectadores se agrupan en torno a ellas para mantenerse calientes y continuar con la velada. Alex y Francisca deciden retirarse pronto para asegurarse el permiso para asistir a la gran velada del día siguiente en el Yatin Hotel. Durante su camino a casa, Francisca compara su situación con el cuento de la Cenicienta, ya que debe regresar a casa antes de la medianoche. A Alex esta comparación le genera una sensación de inquietud y angustia, pues sabe que Francisca partirá pronto, cuando su padre venga a buscarla. A pesar de esta realidad inevitable, Alex trata de no pensar en ello. A la mañana siguiente, Alex y Francisca se preparan para la gran velada, que también es un baile de disfraces. Francisca planea usar uno de sus bonitos vestidos de circo, mientras que Alex decide ir solo con un antifaz. Durante la velada, Alex reflexiona sobre sus planes de futuro, y toma la decisión de no acompañar a su amigo Jaime a Montepatria, un plan que solían llevar a cabo cada año, ya que prefiere quedarse en Quintero, a pesar de que Francisca estará ausente. Al final del capítulo, la madre de Francisca elogia la elegancia de Alex, y le invita a esperar a Francisca en la sala, generando un momento de tensión en el que Alex reflexiona sobre su relación con Francisca y sus próximos pasos. Capítulo 9 La gran velada, Los juegos. En una noche gélida y sin viento, Francisca y Alex se dirigen al yating, un concurrido punto de reunión en su ciudad, ambos ataviados con disfraces para la ocasión. Muchos otros jóvenes se han congregado allí, en una variedad de disfraces, esperando para entrar. Hay piratas, Robin Hoods, hawaianas, jeques y odaliscas, entre otros. Sin embargo, entre todos ellos, es Francisca quien atrae la mayoría de las miradas con su original y llamativo disfraz de trapecista. Una vez dentro, tienen que compartir una mesa con una pareja disfrazada de vaqueros. Mientras la orquesta toca rock en el roll, y la gente empieza a bailar, tienen una interacción incómoda con sus acompañantes de mesa. Francisca insiste en que quiere una bebida sin alcohol, y la pareja de vaqueros parece desconcertada por sus comentarios sobre ser una trapecista. En un momento dado, un gran alboroto se produce cuando las cinco finalistas del concurso de belleza llegan en coches descapotados. Después de un recuento de votos, una chica con ojos de uva negra, y una figura robusta es coronada como la reina. A continuación, la reina y su rey feo abren el baile con el vals el Danubio Azul, aunque la orquesta tiene que recurrir a un disco para reproducir la música, ya que son un grupo de rock. Mientras todos bailan, Francisca y Alex deciden unirse. Ella es extraordinariamente ligera y sigue los movimientos de Alex a la perfección. Bailan juntos, prácticamente inmóviles, y comienzan a besarse. Es un momento de gran intimidad y emoción. Alex le dice a Francisca que la ama, y ella parece conmoverse hasta las lágrimas. Es entonces cuando su amigo Jaime, que está bailando con Patricia, les interrumpe. Les llama tortolitos acaramelados y les invita a su mesa. Francisca y Alex, sacudidos de su ensimismamiento, acceden a presentarla a Jaime, Patricia y su hermana Marion. Marion habla con Alex de manera abierta y Patricia también solicita conocer a Francisca. Ellos, sorprendidos pero complacidos, aceptan su invitación. A pesar de todo, Alex se queda pensando en la promesa que le había hecho a Francisca de que no la abandonaría, y se pregunta cómo podría hacer la realidad. Alex se siente aliviado de que sus amigos hayan notado algo extraño en su relación con Francisca, lo que lo libera de tener que esconderla. Sin embargo, está preocupado por el modo en que descubrieron su relación, lo cual no fue de la mejor manera. Esta situación se convierte en una oportunidad para abrirse a su amigo Jaime y pedirle ayuda. Alex y Francisca siguen bailando a pesar de la música, sin prestarle atención al ritmo. Alex le dice a Francisca que se portó mal, pero ella insiste en que no hizo nada. En su conversación, discuten sobre su futuro. Alex decide irse con Francisca, incluso si eso significa seguir al circo. Aunque admite que necesitará dinero, está seguro de que lo conseguirá. Impulsada por una idea repentina, Francisca se dirige a la salida, ignorando a Alex cuando él sugiere que necesitan pagar. Decide que van a ahorrar ese dinero, y se dirigen a los juegos para ganar más. Llegan a un juego donde se deben invocar argollas en botellas, y la botella superior premia con un billete de 100 pesos. Francisca demuestra una habilidad extraordinaria al lograr invocar la argolla en la botella premiada en cada uno de los cuatro intentos. La audiencia se asombra con su destreza, pero los responsables del juego se ven obligados a detenerla, ya que está ganando demasiado dinero y amenaza con quebrar su negocio. Alex logra convencer a Francisca de que ya tienen suficiente dinero y de que todo saldrá bien. Capítulo 10. La decisión y la amenaza. El capítulo se inicia con el narrador, Alex, regresando a casa después de una noche en el yatín. Contempla su hogar por unos instantes, consciente de que pronto abandonará ese lugar, aunque no sabe exactamente a dónde irá. Siente miedo e incertidumbre por el cambio radical que se avecina, pero también se siente determinado gracias a la imagen de Francisca en su mente. Alex, en la intimidad de su habitación, reflexiona sobre los recuerdos recientes y la influencia de Francisca en su vida. A pesar de su nerviosismo, está decidido a seguir a Francisca donde sea que ella vaya. Jaime, su amigo, entra en la habitación y Alex le confiesa su plan. Aunque sorprendido, Jaime acepta ayudarle a engañar a sus padres haciéndoles creer que Alex se va con él al norte, como hacen cada año. Al día siguiente, Alex y Francisca van a la caleta como de costumbre. Por la tarde, al llegar a la casa de Francisca, se da cuenta de que algo ha cambiado, un viejo vehículo colorido y pintarrajeado con el nombre Circo Metro Goldin está estacionado fuera de la casa. La madre de Francisca se enfrenta a Alex, acusándolo de hacerle daño a Francisca al prometerle que nunca la dejará, sabiendo que ella pronto se irá con su padre. Alex insiste en que cumplirá su promesa y seguirá al circo. La madre de Francisca, aunque incrédula, no puede ocultar su preocupación. Finalmente, el padre de Francisca, Juan, entra en la conversación. A pesar de las circunstancias, Juan parece menos molesto y más receptivo a la situación. Invita a Alex a unirse a ellos en su próxima parada en Concon, diciéndole que ha decidido integrarlo en su gira. El capítulo concluye con una mezcla de emociones. Alex se siente lleno de esperanza y determinación, mientras que la madre de Francisca parece resignada, y quizás un poco preocupada por lo que está por venir. Capítulo 11 Hacia Francisca en el circo Alex, decide partir con su amigo Jaime en un viaje. Jaime va a Santiago, mientras que Alex se detiene en Concon, donde reside el circo de la familia de Francisca. Ambos saben que la ausencia de Alex será detectada eventualmente por su padre, pero deciden lidiar con eso más adelante. Durante el viaje, Jaime intenta aliviar el creciente nerviosismo de Alex con su sentido del humor, pero la ansiedad de Alex se intensifica al acercarse al circo. Jaime finalmente le desea suerte antes de que Alex se baje del autobús. Una vez que Alex llega al circo, es recibido con una cálida bienvenida por todos, excepto el primo de Francisca que sólo le da una mirada indiferente. Don Juan, el padre de Francisca, se presenta de manera amigable y comienza a presentarle a la extensa familia del circo, que en realidad se compone de parientes de la madre de Francisca, y personas relacionadas por sangre a su padre. Alex pronto descubre que todos en el circo trabajan juntos como una gran familia, y que cualquier desacuerdo se resuelve de manera pacífica. A pesar de que saben que Alex no será uno de ellos, todos tratan de hacerle sentir bienvenido y cómodo en su nuevo entorno. Finalmente, don Juan asigna a Alex el trabajo de manejar el kiosco dentro de la carpa, vendiendo refrescos, helados, café y bocadillos durante las funciones y los intermedios. Alex también dormirá en el kiosco, que, según don Juan, es bastante acogedor debido a la gran cantidad de aserrín en el piso. Mientras tanto, Francisca se aproxima radiante hacia Alex, su sonrisa brindándole una sensación de calma y alegría. Capítulo 12 Cae el telón. Era un caluroso tercer sábado de febrero. El grupo de circo acababa de establecer su carpa en las inmediaciones del balneario de Iloca. Exhaustos después de un largo día y un viaje sofocante, todos se sentaban a la mesa para comer algo antes de retirarse a descansar. Fue en ese momento que la tragedia golpeó a Francisca. Mientras estaban sentados juntos, Alex siente que Francisca se agarra firmemente de su brazo. Pronto se da cuenta de que ella está temblando violentamente. Antes de que él pueda hacer algo, su voz se apaga y se desploma sobre la mesa. Su padre, don Juan, interviene rápidamente, instándolo a que no la toque y a evitar que caiga al suelo. Juntos, Alex y don Juan levantan a Francisca, y él le pone un pañuelo en la boca para protegerla. Su cuerpo se mantiene rígido, y ella parece estar en un estado de shock. La transpiración le empapa la blusa y su piel está fría al tacto. Don Juan solicita bolsas de agua caliente, anticipando un golpe de frío en Francisca. Pronto, el temblor de Francisca cesa, y su cuerpo se relaja. A pesar del espantoso incidente, su rostro recupera su habitual sonrisa. A medida que se recupera, Alex se ofrece a quedarse con ella durante la noche, pero don Juan insiste en que deben hablar. Ambos se retiran a la carpa, donde don Juan informa a Alex de que debe irse. Le explica que Francisca sufre de pérdida de memoria después de sus ataques. No reconocerá a las personas ni recordará los hechos recientes, por lo que no recordará a Alex cuando despierte. A pesar de las protestas de Alex, don Juan mantiene su postura. Incluso si se equivoca, promete que se lo hará saber a Alex, pero advierte que no debería tener esperanzas. Finalmente, Alex acepta la realidad y se va a preparar su equipaje. Antes de irse, visita a Francisca una última vez. Entra en la tienda y la ve dormir pacíficamente. Se arrodilla junto a ella y se acerca hasta sentir su respiración. A pesar del deseo de tocarla, se retiene y se retira, aceptando que probablemente nunca la volverá a ver. Epílogo Después de muchos años, el narrador vuelve a encontrar a Francisca. Los hijos del narrador, Luz y Pablo, le piden que los lleve a un circo que ha aparecido de la noche a la mañana en su vecindario. A pesar de su resistencia a los circos debido a su pasado con Francisca, el narrador cede y los lleva. Francisca aparece encabezando la fila de artistas. Su aparición le provoca al narrador un torbellino de emociones y recuerdos de su tiempo juntos. A pesar de que ya no es el adolescente que era, se encuentra aún profundamente afectado por su relación con Francisca. Después del espectáculo, mientras se están yendo, Francisca, que está vendiendo narices de payaso, se encuentra cara a cara con el narrador. Aunque han pasado años, él la ve sin cambios, tan hermosa como la recordaba. Ella no parece reconocerlo al principio, pero luego parece notar algo en él y le pregunta su nombre. Él recuerda las palabras del padre de Francisca acerca de cómo algunos nombres podrían dañar su memoria, así que le dice que se llama Pablo, como su hijo. El narrador concluye recordando a Francisca con tristeza, pero también con cariño. Aunque el tiempo no ha borrado sus recuerdos de ella, cada vez se siente más como un recuerdo cariñoso que un doloroso recuerdo del pasado. Se da cuenta de que estos recuerdos se han entrelazado con su alma y han formado parte de quién es. Aunque a veces le ponen triste, también le brindan una sensación de ternura, y amor que viene y va con el tiempo. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabux. Francisca, Yo te amo de José Luis Rosasco es una novela romántica juvenil que presenta una narrativa conmovedora y cautivadora. La trama gira en torno a un joven adolescente que se enamora de una chica de circo, Francisca. Se desarrolla durante un verano crucial en la vida del protagonista, y se centra en temas como el amor juvenil, la pérdida, la madurez y el recuerdo. La relación entre el protagonista y Francisca se caracteriza por su inocencia y la intensidad de sus emociones. La pasión juvenil y el amor romántico son elementos fundamentales de la trama, proporcionando un enfoque auténtico de los sentimientos adolescentes, y su impacto en la formación de la personalidad del individuo. El autor utiliza la historia de amor entre ambos para destacar el despertar emocional y sexual que acompaña a la adolescencia. Francisca es un personaje especialmente fascinante, su carácter enigmático y su existencia circense añaden un elemento de misterio y fantasía a la narrativa. Además, la constante lucha del protagonista por reconciliar su amor por Francisca con su realidad cotidiana muestra la complejidad de las emociones y las relaciones humanas. El libro también explora temas de pérdida y duelo. El protagonista sufre una pérdida emocional tras la separación de Francisca, y este dolor perdura a lo largo de la narrativa. La representación de la pérdida en el libro proporciona una visión del proceso de duelo, una experiencia universal que afecta profundamente a la psicología del individuo. Uno de los puntos fuertes de Francisca, Yo te amo es su narración en primera persona. El autor logra crear una conexión emocional entre el lector y el narrador, permitiendo una inversión completa en sus experiencias, emociones y percepciones. Esta elección de estilo narrativo aporta una gran autenticidad a la historia. En términos de estructura, la novela sigue una línea de tiempo lineal, pero también incorpora retrospectivas que añaden profundidad a la trama y a los personajes. La elección de un epílogo que relata un reencuentro años después proporciona un final agridulce y nostálgico que subraya la temática de la pérdida y el recuerdo. Finalmente, la habilidad de Rosasco para transmitir las emociones intensas, y a veces contradictorias de la adolescencia es impresionante. A través de su escritura, los lectores son capaces de comprender, y simpatizar con la lucha interna del protagonista. En resumen, Francisca, Yo te amo es una representación conmovedora y auténtica del amor adolescente, el despertar emocional y sexual, y la inevitable pérdida. El uso efectivo de la narrativa en primera persona, y la estructura de la trama hacen que la historia sea atractiva y relatable para los lectores. Su enfoque en la nostalgia y los recuerdos añade una capa adicional de profundidad a la narrativa, haciendo de esta obra una lectura esencial para los jóvenes lectores que se están iniciando en el mundo de la literatura. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión, y la retención de la información del libro. 1. ¿Dónde fue de vacaciones Alex? 2. ¿Cómo se llamaba el amigo de Alex? 3. ¿Dónde conoce Alex a Francisca? 4. ¿A qué se dedicaba la familia de Francisca? 5. ¿De qué enfermedad sufre Francisca? 6. ¿Por qué Alex no quería que sus amigos lo vieran junto a Francisca? 7. ¿Por qué la mamá de Francisca estaba agradecida con Alex? 8. ¿Por qué Jaime ayudó a Alex a irse al circo con Francisca? 9. ¿Qué aspecto se destaca de Alex? 10. ¿Cuál es el conflicto del texto leído? 11. ¿Estás de acuerdo con que Alex que no le dijera su verdadero nombre cuando se reencontró con Francisca en el circo? 11. Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen, y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al video. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos, y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Una producción original de Academy Explorer.